Saludos amigos de gente de redes como siempre aquí trayéndole una entrevista muy especial en esta ocasión con una dominicana que tiene raíces francesas y que está aquí con nosotros nada más y nada menos porque ella es intérprete de bachata. ¿Cómo te sientes, Elena Dandelet? ¿Cómo decimos tu apellido? Elena Dandelet. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es el asunto? ¿Tú eres dominicana? Yo soy francesa, yo nací en París, pero mis padres, ambos franceses, se mudaron acá cuando yo era chiquitica. O sea que nunca viví en Francia. Ok. Entonces, dime una cosa, Elena. Tú sabes que hay pocas mujeres en el género bachata en la República Dominicana. Pese a ser un género que gusta tanto en el sector femenino, las mujeres no son las que más se destacan haciendo bachata. ¿Cómo tú te impones este reto de ser bachatera bajo esta situación? Bueno, en realidad yo no soy solamente bachatera. Yo hago todo tipo de música latina, así como otros géneros. Pero la bachata siempre fue un género que me inspiraba mucho desde súper pequeña. Me encanta bailarla también. Y simplemente surgió la canción y para mí, o sea, yo espero que otras mujeres se atrevan a irse en ese género que es tan único, tan dominicano. Hay algunas, hay algunas, hay a Alessandra, la que está bajo. Sí, está también André Veloz, que vive en Estados Unidos, que me gusta mucho. Y Yamina Fonse, hay una cuanta. El asunto es, si te sientes identificada con este ritmo, ¿y por qué? Porque ese ritmo, cuando yo lo escucho en cualquier parte del mundo, puedo estar caminando en Francia y escucho una bachata, me brota el corazón en lo dominicano. Como que, sí. Y entonces, vamos a hablar de esa... Me hace mucha cosa de lo que es lo dominicano. Es un género tan único, o sea, que nace bien. Y por eso es un orgullo como mujer. Tratar de llevar un poco ese género, quizás en una industria donde no suena tanto la bachata de parte de jóvenes también, y mujeres, como usted diga. ¿Quién es tu bachatero a seguir? ¿Tu bachatero favorito o bachatera? En verdad yo no escucho mucha bachatera. La que te puedo mencionar es André Veloz. Sí. Si no, me encantan... O sea, los clásicos. Frank Reyes, Raulín Rodríguez. Ok. Y esa bachata, ¿cómo ves al estilo Prince Roy y al estilo Romeo Santos? En verdad, también puedo decir que mucha de mi influencia bachatera viene más en el lado contemporáneo con Vicente García, por ejemplo. Perfecto. Que me han gustado mucho las fusiones que él ha hecho con la bachata. Y él es un poco lo que se oye en mi nueva bachata, bachaté, que hay como fusión de elementos más electrónicos, como sintetizadores y cosas así. Ok. Son colores que tú le has añadido a la música, ya sacándolo de esa influencia que tú tienes de André García, me imagino que Juan Luis Guerra, que es de esa misma línea. Sí. Exacto. Mira, y vamos a hablar de esa trayectoria tuya. ¿Qué edad tú tienes y cuándo tú naces? Yo tengo 23 años. Tú naces en Francia. Yo nací en Francia en el 97 y a los cinco meses de nacida mis padres se mudaron acá. Yo me críe en cabarete toda mi vida. Y luego me fui a Montreal, a Canadá durante cuatro años, de 2015 a finales de 2019. Allá en Canadá estudié música, estudié jazz. Antes de explicar esa historia, ¿por qué tu papá, por qué llegan aquí? Ellos son hoteleros, tienen que ver algo con el sector turístico. No, bueno, mi papá había visitado la isla hace como 25 años y se enamoró específicamente de cabarete. Y luego cuando conocí a mi mamá en Francia, ellos estaban un poco cansados de la vida estresante de París, de la ciudad. Y decidieron mudarse y al principio no sabían bien. Empezaron desde cero aquí y terminaron quedándose. O sea, encontraron un ritmo de vida más mejor para ellos. Que es como la paradoja del dominicano que se quiere ir afuera. Sí. Y nosotros encontramos una mejor vida aquí. Mira, y entonces te fuiste a Canadá, específicamente a Montreal, ahí comenzaste a estudiar música. Sí. Pero como el jazz. Sí, bueno, al principio era música general y de casualidad me topé con el jazz. Me enamoré del jazz más en el sentido vocal, en el descating, como la improvisación vocal. Y nada, y luego para mi proyecto universitario final, mi tesis, tenía que encontrar un proyecto. Y me di cuenta como que en esos cuatro años de estudiar música, obviamente allá no dan música dominicana ni latina. Entonces decidí hacer el proyecto sobre música dominicana. Y componiendo canciones un poco de cada género, un pambiche, un reggaetón lento, todo eso. Como que me fui dando cuenta que esa es la música como que me llama. Ahora mismo, por lo menos. ¿Y tú sabías que la música bachata tiene una historia? Y que en esa historia se habla de música de amalgue, música de guachimane, música de bares, para no decir otra palabra. Y entonces, ¿cómo tú entras ahí? Porque tú vienes de estudiar prácticamente la música de los músicos, el jazz. Entonces, ¿ha decidido tomar este ritmo tan popular, que raya en lo popular, y hacer lo tuyo? Sí. Ese es el punto también, como que, también la bachata desde el punto de vista de la mujer. Porque como dijiste, es un hombre súper dominado por los hombres. Y siempre de amalgue, que la mujer me dejó. Y especialmente en esta bachata que escribí, es como desde la perspectiva de la mujer, que deja al hombre. Pero, no es, ay, te dejo, te boté. Es como que, wow, me encontré contigo, conocí tu país. Porque, si no la escucharon, la bachata es, habla de una francesa que viene a República Dominicana, se enamora de un dominicano y se tiene que volver para su país. Una especie de I love bachata. Es una realidad, es una realidad, o sea, pasa mucho en zonas turísticas aquí. Pero, la canción dice, lo siento, no vuelvo, y me quedo con esto. En el sentido de que, gracias por haberme compartido tu cultura y dado un chingo de ti, básicamente. Mira, y, y la, 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 la energía que, que le prende en, ya cuando tú te ven un concierto en vivo, haciendo este tipo de música, me imagino que ahí también mezcla con la, el otro estilo de música que tú has incorporado. ¿Cómo te sientes cuando te ven un concierto, que la, siente el calor de la gente? Sí, bueno, en realidad, como te dije, yo empecé el proyecto de música dominicana fue, yo lo empecé en Montreal, cuando estaba estudiando, y llegué aquí en enero de este año. O sea, que no tuve la oportunidad aquí de tocar esa bachata, o mi música latina en vivo. Pero, pero estoy muy emocionada, porque en Montreal, cuando lo tocaba, que allá, o sea, la mayoría de la gente que venían a mis conciertos no eran dominicanos. Siempre era el reto, como de decirle a todo el mundo, ok, vamos a pararnos, y a bailar, que vamos. Tú vas de rojo, porque precisamente los europeos han hecho tan suya la bachata, así como ese amor que tú has dicho, que tienes por la bachata. Entonces, vemos que cuando tú llegas a Europa, la gente sigue mucho este ritmo, y más si encuentran una persona que la puede cantar en su idioma. Sí, y bueno, Montreal es en Canadá, imagínate, ni siquiera Europa. O sea, que allá la escena latina es aún más chiquita, yo diría, que en Europa. Pero fue muy lindo cuando en esos conciertos yo le decía a la gente, miren, yo sé que ustedes no conocen lo que es la bachata, pero yo les voy a enseñar. Entonces yo me ponía a enseñar los pasitos y decía, bueno, es así, júntense con su pareja y siéntanlo y bailenlo. Y mucha gente después se me acercaba y me decía, wow, qué lindo, como que tú lleves, tú lleves parte de como de tu identidad dominicana a Montreal y lo compartes así con la gente, eso es muy especial. Mira, ¿y quiénes, a cuál es el grupo tú has pertenecido antes de arrancar con tu proyecto? ¿Cuáles cosas hiciste antes de eso? Yo empecé con mi proyecto, en realidad, que era un álbum totalmente diferente a la música latina. Era una mezcla de jazz y folk, con músicos jazzistas ya de Montreal. Y en el camino participé como en dos bandas que todavía no son tan famosas, estaban empezando, una que se llamaba Dos Pesos, de música latina, Argentina, Colombia. Había como una mezcla entre dos músicos. Y ya, en realidad, el resto siempre fue mi proyecto. Armar mi banda y darle para allá. Y, más o menos, ¿con quién tú crees que está más cerca de grabar, hacer una colaboración para promover tanto la carrera tuya como la de esa persona? Tengo muchas personas en mente. Alguien con quien sí, quizá he empezado a hablar, pero tampoco no tenemos nada concreto. A mí me encantaría hacer algo con Yacet Tejeda. Y luego, nada, me gustaría contactar quizá a André Veloz en algún momento también. Tengo varios planecitos. Ahora mismo estamos grabando el disco de música latina que tengo. Y vamos a ver. ¿Ese disco es de Bachete? ¿O Bachete solamente es un tema que se... Todavía no sé si Bachete va a estar en el disco, pero son otras canciones. Ok. Ahí, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles colores vamos a encontrar? ¿Qué tipo de música? Ahí hay una salsa con una mezcla de timba y hip-hop. Hay un reggaetón lento. Hay un pambiche. ¿Qué más? Hay otra bachata. Ok. Y más o menos es como... Como ese disco surge de mi proyecto universitario, yo quería como que explorar un poco de cada gente. Ok. Y salió de esa forma. Bien. Y ya que tú has decidido estar cerca de la música latina, de promover esa cultura, ¿tú crees que tu música pueda prosperar estando radicada en la República Dominicana o piensa radicarte en los Estados Unidos o en otro lugar? Yo pienso empezar por aquí y luego expandir. Quizá no solo Estados Unidos, pero Colombia, México, Argentina. Sí, que eso es. Yo creo que es importante empezar por aquí. Siempre como hacerse ya un nombre en la isla. Entonces, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro, además de este disco? ¿Cómo tú te visualizas? Bueno, por ahora mismo solo el disco. Como hemos visto este año, el mundo incertidumbre es muy incierto. Hay mucha incertidumbre, no se sabe. Entonces, yo he aprendido más a pensar en el presente, en cuáles son mis planes ahora mismo. Y por ahora estamos grabando el disco. Me gustaría sacar las canciones de a poquito, no sacarlo todo. Quizás con otros videos musicales también. Y ojalá podamos empezar a tocar música en vivo pronto. Y nada de a poco. Ahora mismo estoy en música latina, pero quién sabe en dos, tres años por dónde me vaya. Porque, como te dije, yo tengo tantas influencias que me gusta todo y me gustaría probarlo todo. Pero, como vi en el video de Levachatec, al parecer tú tienes cualidades histiónicas. ¿Tú has estudiado actuación? No. No, ese fue mi primer, sí. ¿Ese fue en Cabaret, ¿no? En Cabaret, sí. Ok. Una zona, por ejemplo, ¿qué tú crees de esa situación que se da, por ejemplo, en Cabaret, que se da en muchos lugares de la República Dominicana, en el que existen personas que lo tienen todos y otros que tienen muy pocos, que no tienen nada? Yo creo, yo siempre digo que eso fue, eso es algo que yo le agradezco a mis padres de haber tomado la decisión de quedarse aquí. Porque yo, como niña, tuve la oportunidad de conocer esos dos mundos. Quizá me crié más dentro del mundo privilegiado, pero tuve la oportunidad de interactuar, hasta de vivir. Por ejemplo, la nana que me cuidaba cuando yo era chiquita, Susana, todavía la que cocina en mi casa, y ella como mi segunda mamá. Sí. Y fui a la escuela también, a una escuela como semi-pública, durante un tiempo. Entonces, yo siempre le agradezco a mis padres esas dos visiones, porque me han enseñado que el mundo existe en esas dos cosas. Y me parece muy lindo, porque en Cabaret, por más que sí está esa dicotomía entre los dos mundos, sí, sí siento que han encontrado una forma más armónica como de convivir. Y los dos mundos conviven más o menos bien aquí en Cabaret. Mira, para nosotros es más que un placer esta conversación contigo. Y nos gustaría, no sé, despedir con algo, porque yo veo que piden una guitarra ahí atrás. Pues claro. De casualidad, esta semana estuve aprendiéndome bachate en la guitarra, porque en la canción yo no la toco. Es mi guitarrista quien produjo la canción que la toca. Pero vamos a entrenarla aquí, ¿verdad? Primera vez que la toca en vivo. Perfecto. Bien, no sé, la canción que es la canción que la canción que es la canción que es la romana, o menos las llanías y el mundo, el mundo, el mundo que es la canción que es la romana, los besitos hasta la madrugada, las llamadas y el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, la distancia nos separa tan pronto. No quiero más de ti, mi amor No sé por dónde empezar Estoy perdida No me olvides Pero se me va No sé qué Ay, mi lindo No vuelvo más Lo siento No vuelvo Y me quedo con esto Me quedo con esto Siento No vuelvo Y me quedo con esto Ahí más o menos Precioso, precioso, precioso Una pregunta ¿Qué cosa de la República Dominicana Tú sientes ya que tú Que te identifican en el mundo como dominicana? Por ejemplo ¿Qué cosa tú haces? Que es popular Por ejemplo, la comida Exacto Yo, a mí me encanta la comida dominicana Yo puedo decir que como plátano diario Por ejemplo Sí, la comida El arroz con habichola Siempre como que Mi plato favorito Diría que el baile A mí me encanta bailar Me encanta bailar Esa jerga que utilizan Los urbanos y eso Esos códigos Como ellos le dicen ¿Los códigos cómo? ¿Urbanos? Ajá, sí No Pero sí Sí la jerga dominicana O sea Hay momentos que me sale Mucha gente me Mucha gente me dice Como que a veces mi acento Como que se va Se va en una Y me dice Ay, tú serás súper dominicana Y yo Sí Sí, yo diría que eso Y nada También O sea A mí me encanta Tomar guagua No sé por qué A mí me ha encantado Viajar en guagua Mira Y cuando Cuando pase Este confinamiento Y este asunto del COVID ¿Cuál sería el lugar Favorito tuyo? Y me imagino que De Puerto Plata Pero vamos a decir Que de la República Dominicana En el que tú irías A vacacionar ¿Vacacionar? Sí Eh Tengo dos ¿Cuál? Me gustaría ir a A Barahona Wow Sí A Los Patos A Barahona Sí Y Y volver al Al Pico Duarte Oh Yo fui Yo fui hace un ratito Y me impactó mucho Ese pico Yo fui cuando yo era Muy jovencito Ya se me hace difícil Subir ahí Ah Bueno Muchas gracias Elena Por estar con nosotros Muchas gracias Vamos a ir quitándole Seguimiento a tu carrera Y le decimos A las personas Que están viendo Este video Que compartan Todo lo que subimos En esta plataforma De Gente RD Viva expresión De dominicanidad Hasta la vista Hermana Chao Cuídate Elena Gente RD punto com Viva expresión De dominicanidad